y miren el vídeo que bukele ayer compartió y dijo que era falso que la oposición lo había editado el mismo gobierno subió ese vídeo y aquí lo está desmintiendo marcelo larín veamos este vídeo esta es la fuente oficial y usted se tiene que ir solo a instagram y ahí usted lo va a ver todo se lo voy a colocar para que usted vea de dónde es que se está agarrando la fuente y esto es lo que le digo es bien heavy mira ahí está secretaría de la presidencia incluso tiene el chequecito que ahí usted puede ver que es exactamente el gobierno quien subió esto el mismo gobierno edita este vídeo este mismo vídeo es el que anda haciéndose viral en estos momentos lo voy a compartir tal cual para que usted vea cómo es y que la fuente es exactamente el mismo gobierno es una fuente oficial del gobierno mire así empieza y ahí hace que ella va a saludar pero igual no la saluda miren ve el mismo marcelo larín desmiente al bukele que ese vídeo ellos mismos lo editaron y ahora veamos el veamos bukele cómo bukele salió a desmentir miren bukele rápidamente salió a desmentir ese vídeo dice ahí hay muchos periodistas en nuestro país editan la verdad para generar una mentira y aunque parezca increíble aún hay personas que les creen les dejo el vídeo completo donde claramente se ve que la primera persona saludé a la diputada marcela pineda miren aquí está el vídeo y aquí si saluda este es el vídeo original el otro vídeo ellos mismos lo habían editado neto sanabria de casa de secretaría de prensa lo había editado y el tipo este machón oscar machón lo subió este tipo subió el vídeo falso cayó en la trampa este tipo él lo bajó de casa presidencial de secretaría de prensa lo bajó y lo subió miren de esto si rápidamente sale a hablar Nayib Bukele pero de los verdaderos problemas que pasan en el salvador no sale a hablar como los desaparecidos las los 26 cuerpos en allá en Chalchuapa de eso no dice nada Nayib Bukele ah no pero de de eso si miren los 26 cuerpos en Nuevo Cuscatlán los desaparecidos los la canasta básica está cara de eso no dice nada Nayib Bukele eso no lo sale a desmentir Bukele porque toda la corrupción de Bukele todo lo tiene reservado porque toda la información la tiene reservada eso no lo sale a desmentir a decir la verdad pero un vídeo falso si rápidamente sale a desmentirlo pero de estas cosas no habla Bukele vaya la la reforma a las pensiones dijo que en un mes iba a estar desde el año pasado el 15 de septiembre dijo que en un mes iba a estar la reforma a las pensiones ya van cinco meses y nada la ley Bitcoin la aprobaron en 24 horas y la reforma a las pensiones no la quieren aprobar será que se quiere robar el dinero de las pensiones Bukele como ya no le dan préstamo a los bancos miren de esto si de esto no dice nada Nayib Bukele edita esos vídeos para que la gente esté hablando de eso y no hable de los verdaderos problemas que pasan en el salvador nos quiere tener entretenidos con vídeos editados vídeos falsos controversias para que no hablemos de estos problemas de esto lo que tendríamos que estar hablando los salvadoreños no de un vídeo falso pero así Bukele nos lleva a la agenda y miren al periodista que editó el vídeo que subió el vídeo el vídeo falso lo corrieron según de diario el mundo este trabaja en diario el mundo Oscar Machón hasta perdió el trabajo de seguro el gobierno le dijo que lo corrieran a diario el mundo o lo corrieron por haberse equivocado subir un vídeo falso miren lo que dice esos sueños de trabajar por una sociedad más justa más democrática donde haya más educación y más salud decirles que vamos a seguir denunciando la corrupción la no rendición de cuentas el despifarro de los recursos todo lo que se haga mal seguirlo documentando para eso estamos decirle también a mis detractores aquellos que se alegran porque un hermano salvadoreño ha perdido su trabajo ya no tiene más empleo para seguir sosteniendo a la familia igual decirles que de corazón los han arrastrado a ese antagonismo y a ese odio y confrontación no hay bronca a mis amigos gracias por la muestra de afecto y sobre el día con ese video y perdió el trabajo y perdió el trabajo por subir un vídeo editado de seguro es mentira que la canasta básica que la canasta básica está cara también es mentira es editado también eso quiere hacerle creer Nayib Bukele a la gente que todo lo que dice la oposición es mentira así nos engaña este Bukele miren miren aquí está aquí está cuando subieron el vídeo Casa Casa Presidencia Secretaría de Prensa de la Presidencia tweet ellos mismos el mismo Neto Sanabria subió el vídeo aquí está le tomaron screenshot al tweet dice aquí está el tweet lo borró después lo borró la Secretaría de Prensa los borró era falso ellos mismos lo editaron dice que no dice que la oposición miente pero los que mienten son ellos el mismo Marcelo Larín lo desmiente aquí le doy un punto a Marcelo Larín de perdida este está está sacando la está diciendo la verdad también engaña al pueblo pero también trata de decir poco la verdad pero este tipo ha engañado al pueblo Marcelo Larín también pero aquí le doy un punto porque dijo la verdad esto los demás youtubers no lo van a decir los demás youtubers no van a decir la verdad no van a decir que ese vídeo lo editó el gobierno los youtubers de Bukele ya están condenando a la oposición que la oposición miente todo lo que pasa en El Salvador es mentira solo lo que dice el gobierno es verdad según Bukele así gente este gobierno nos quiere tener engañados que hablemos de cosas que no son importantes las cosas que están pasando en El Salvador de eso no quiere que hablemos ayer la calificación de riego El Salvador El Salvador lo calificaron en C que los bonos de El Salvador son bonos basura los bonos no valen nada de El Salvador una basura de eso no dice nada de Bukele bueno aquí les dejo este vídeo espero les guste se suscriban para seguir hablando la verdad nos vemos en otro próximo vídeo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.